Bueno, esta semana particularmente en el país se ha discutido y sigue pendiente en el Senado de la República, se desahogue un asunto que tiene más tintes políticos que realmente un fondo de tratar de entender y de solucionar qué es lo que está pasando en algunas entidades del país que están atravesadas por una ola y una espiral de violencia que parece no tener control ni fin. Uno de esos estados que no está en la lista para que haya desaparición de poderes pero sí está en la mira por lo menos de algunos sectores por el nivel de descontrol que hay no solamente por el tema de seguridad pública o de inseguridad que azota al estado sino por las condiciones que tiene el muy peculiar gobierno del estado de morelos allá de acuerdo con información que publica hoy el diario reforma por lo menos 17 de 33 municipios en ese estado del centro del país de acuerdo con información de inteligencia militar y de la comisión estatal de seguridad estos municipios 17 de 33 tendrían nexos directos con el crimen organizado morelos es un estado de un territorio pequeño si lo comparamos con otras entidades del país pero disputado ferozmente por al menos hasta ahora identificados dos grupos delincuenciales guerreros unidos o gente nueva y los rojos los ayuntamientos de amacuzac puente de isla tetecala jojutla mazatepec y zacatepec estarían presuntamente bajo el control de los rojos la organización criminal que hasta ahora dirige aunque está preso santiago mazari hernández conocido como el carrete quien es además sobrino del alcalde electo de amacuzac alfonso miranda gallegos quien está preso pero es el alcalde electo no así están las cosas de descompuestas en el estado de morelos durante el pasado sexenio el de graco ramírez garrido el perredista se hablaba de 11 alcaldes vinculados con la delincuencia organizada pero en la administración de cuauhtémoc blanco la lista creció de 11 a 17 ayuntamientos que estarían sometidos por la delincuencia así que ahora lo que está en disputa lo que se pelearían estos dos grupos son los municipios de xochitlpec huitsilac tlaquil tenango emiliano zapata cuautla temisco tlatizapán miacatlán jutepec cuatlan del río y cuernavaca la capital del estado eso es lo que trasciende está sucediendo en el estado de morelos para entender el tamaño de el problema y la complejidad para resolver pues la realidad de un estado que todos los días es noticia y no precisamente buenas noticias sino más bien por las noticias que tienen que ver con la acción de la delincuencia y con la inacción de un gobierno que no termina por definir si es cuauhtémoc blanco quien toma las decisiones o si es su representante deportivo o si es su hermano o si es el secretario de gobierno o es la delincuencia la que manda en el estado de morelos esa pregunta y de morelos vamos a el recorrido del parte de guerra que hay en todo el país en baja california norte ayer fue localizada la cabeza de una persona en un automóvil y por la noche se reportó un ataque armado en contra de una persona que quedó pues también abatida en las calles de tijuana en guanajuato comercio restaurantes agencias de auto y hasta tortillerías sufren el acoso del crimen organizado en celaya la agencia ford montes en celaya anuncia su cierre definitivo y se retira de la ciudad de celaya dejando sin empleo nada más en esa agencia por lo menos 85 personas luego del ataque del pasado 19 de septiembre en contra de las instalaciones de la agencia automotriz quienes se abrían sus directivos negado a pagar las extorsiones el derecho de piso que le cobra al comercio la delincuencia en celaya no es la única agencia ni el único negocio importante en celaya que anuncia el cierre y la presión la extorsión por parte de la delincuencia lo mismo con toyota celaya y con motocicletas suzuki en celaya quienes ya han sufrido los embates de la delincuencia vamos el tamaño es tal que hay problemas para conseguir tortillas en celaya porque están cerrando las tortillerías ante el embate de la delincuencia y de guanajuato de celaya a morelos allá esta mañana un sujeto fue asesinado por dos hombres en una céntrica y muy conocida plaza comercial en cuernabaca ahí un sujeto conocido identificado como orlando n fue asesinado a plena luz del día en el estacionamiento de plaza bugambilias el hecho fue registrado por las cámaras de vigilancia mira aquí lo que llama la atención es que la independientemente del acto de violencia que ya es preocupante a que a cualquier hora de irle cuernabaca iba a hacer las ejecuciones es que el la víctima había sido detenida unos días antes en posesión de armas y droga la pregunta es qué hacía en la calle no qué hacía en la calle bueno en jalisco en el municipio de la tala fueron encontradas 17 bolsas con restos humanos localizados en el paraje a la altura del kilómetro 11 en la carretera ameca guadalajara esto acaba de suceder apenas esta mañana en oaxaca la tarde de ayer en mihuatlán se registraron dos hechos violentos ahí una mujer y una menor de edad se reportan graves se confirmó también el asesinato del síndico procurador de mihuatlán de porfirio díaz salvador marco antonio sánchez alcácer y de su esposa en un ataque armado en tamaulipas también fuego cruzado entre policías y delincuentes dejó una persona un joven de 18 años herido de bala producto de este esta confrontación y mire este caso en tabasco de verdad pues nos habla no no solamente del nivel de violencia sino del nivel de todos los niveles de incapacidad de descomposición de impunidad de falta de herramientas de falta de atención y de seguimiento por todos los órdenes de justicia en este país entendamos qué fue lo que pasó en tabasco allá una mujer estaba en las instalaciones en la oficina del tribunal superior de justicia en tabasco estaba esperando una audiencia porque una mujer denunció a su esposo a su pareja por violencia intrafamiliar el esposo o la pareja identificado como josé roberto n de 30 años iba a comparecer también burló la seguridad lo que hubiera como seguridad en el juzgado se acercó a su esposa anamaría n de 29 años y le dio 11 puñaladas en las instalaciones del tribunal superior de justicia de tabasco minutos antes de entrar a una audiencia con el juez producto de una denuncia de violencia intrafamiliar a dónde ante quién tienen en este país las mujeres que acudir para solicitar la protección de la justicia qué más tiene que hacer se llenan la boca se les atasca la boca a las autoridades diciendo pidiendo que hagan la denuncia esta mujer llevó la denuncia las últimas consecuencias a un juzgado y ahí en el juzgado fue apuñalada esto es parte del recuento no solamente de los acontecimientos de violencia en el país desde el nivel de descomposición que hay en todos los niveles y se requiere mucho más mucho más que buenos discursos buenas intenciones o planes nacionales de desarrollo o lo que me diga mucho más para que esto tenga otra ruta